Y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, las candidatas al Senado por el PRI, Marcela Guerra y Ivón Álvarez, llevaron una brigada de reforestación a la colonia La Estanzuela. Ahí, Marcela Guerra señaló que una de las propuestas de campaña es crear estímulos fiscales para las empresas que contaminan el aire o... Estímulos fiscales para empresas que contaminan el aire, no debe ser así la información, y que apliquen esos recursos que van a ahorrar en regenerar el medio ambiente. Estímulos económicos a través de la reforma a la ley de ingresos, así es, es un estímulo fiscal, es precisamente que todos los que aquí ellos emiten un gasto, pues puedan estimularse en los impuestos, es decir, en lugar de pagar el impuesto al erario, a Hacienda, lo invierten en lo que estoy diciendo, en mejorar la biodiversidad, en mejorar la calidad del aire, en mejorar la calidad de vida, en rescatar los mantos acuíferos que hoy por hoy están contaminados.